La Sociedad Centro Cultural de Nerva, una de las más antiguas de España, expone durante estos días una interesante exposición colectiva de pinturas en la que participan más de una veintena de artistas de la localidad minera. La muestra reúne en un espacio común diferentes trabajos de pintores noveles y veteranos que se mezclan en una amalgama de estilos y colores. De esta forma, el visitante puede contemplar de un simple vistazo la evolución de la pintura nervense durante las últimas décadas. El repertorio es amplio y variado, desde el gran Vázquez Díaz hasta la joven Leticia Zamorano, pasando por Modesto Roldán, Alcaide, Pascual Padre e Hijo, Manuel Vázquez, los hermanos León y Elena, Juan Barba, Avilio Domínguez, Joaquín Ramos, Mar Ruiz, Laura Cirilo, José García Lancharro, Ana María Rosal, Ángel Escadel, Juan Moya y Guillermo Toledo. Bueno, pues buenas tardes. Como solemos decir, hace año y medio aproximadamente que cogimos las riendas de este casino que se suponía que estaba a punto de desaparecer. Poco a poco pues va resurgiendo. Yo creo que se van haciendo cosas que el casino cada vez es más asiduo de gente del pueblo y está en boca de todo el mundo. Ha estado siempre muy relacionado con el tema de la pintura y, bueno, ha habido exposiciones de muchísima gente de pintoría importante. Pero yo creo que el día de hoy cuelgan en estas paredes el pasado, el presente y lo que es el futuro de la pintura de Nerva. Yo creo que, sin desmerecer, es la exposición creo más importante que cuelga en las paredes del casino desde que estamos nosotros, porque creo que está representado todo el arte del pueblo. Fue una idea. No somos expertos y recurrimos a la persona que tenemos aquí a la derecha para que nos asesorara. Evidentemente, él, desde que se lo dijimos, estuvo dispuesto a echarnos una mano. Fue el que nos asesoró en las personas que debían de colgar los cuadros aquí hoy. Y personalmente agradecerte el favor que nos has hecho, porque sin ti esto no hubiera sido posible. Y después, pues, agradecerle a los pintores, a la familia de los pintores, que desgraciadamente hoy no están con nosotros, de que nos hayan cedido sus obras, Vázquez Díaz, que, bueno, cuelga aquí diariamente en este salón, Modesto Rordán, agradecerle a José Luis Delicao que nos haya cedido el cuadro, a la familia de Alcaide, a Pascual y a su hijo, a la familia de Manuel Vázquez, a Mario León, Antonio León, Elena León, Juan Barba, a Bilio Domínguez, Joaquín Ramos, Mar Ruiz, Leticia Zamorano, Laura Cibilo, Lancharro, Ana María Rosal, Ángeles Gader, Juan Moya y a Guillermo Toledo. Muchísimas gracias a todos por haber cedido sus obras para que estén aquí colgadas hasta el día 31 de enero. Les cedo la palabra al concejal. Bueno, buenas tardes. Nunca tiene uno, o difícilmente tiene uno, como concejal de cultura de un pueblo como este, la ocasión de presentar una exposición que da fe del dicho nuestro que Nerva tiene al artista. Creo que aquí está representado lo que Nerva en artes prácticas, o parte de lo que Nerva, porque desgraciadamente hay muchos que no han cabido en la capacidad del local en la que es y hay muchos pintores y mucha gente que se dedica a esto en nuestro pueblo. Tenemos esa suerte. Pero creo que es una muestra magnífica, creo que hoy es un día importante en este centro cultural, que le da nombre, que precisamente surrada el nombre de cultural y nos ofrece a todos los Nervenses la posibilidad que durante estas Navidades podamos aleitarnos con estas magníficas obras, con este recorrido por la historia de la pintura en Nerva en los últimos años y disfrutar de autores que muchas veces no están a mano, no tenemos posibilidad de verlo con frecuencia. Felicitaros a vosotros, a la directiva del centro cultural, animaros a que sigáis por esta línea, que sigáis haciendo este tipo de eventos, que muchas veces parece que no son masivos porque no hay otro salón de actos de gente para verlos, pero a la larga esto es lo que va quedando de poso en vuestra gestión. Este tipo de actividades, este tipo de exposiciones, este tipo de eventos, es lo que le va a dar caché a la entidad y lo que de verdad hace posicionarse ahora mismo a esta entidad en una de las más activas, de las más dinámicas y de las que más está apostando por la próxima Nerva. Así que gracias a todos y dejamos que Antonio León nos toque un poco más la parte técnica de los cuadros, que él lo hace magníficamente y nada, a disfrutar de la obra, de la exposición y de esta magnífica oportunidad. Muchas gracias. Yo no he hecho más que lo que haría cualquiera. Mi querido alumno y amigo Fran me dijo que quería hacer esto y yo no podía hacer nada más que facilitarle una lista con toda la gente que pensaba en ese momento que podía aportar alguna cosa. Eso es lo único que he hecho yo. Bueno, yo esta mañana también he venido para acá a decir dónde se podían colocar los cuadros. Ustedes que sabéis las dificultades que tiene esto, más las circunstancias del local, distrae mucho con la serie de ventanas que tiene, y bueno, la intención ha sido con la mejor voluntad hecha, y no sé si se podía haber mejorado o no. Que queda nada más, como dice el concejal, la intención de que se siga martilleando en la cuestión cultural en este pueblo para que rompa de alguna vez y estemos a andar con calidad, cantidad y frecuencia. Así es que, en lo que mi humilde persona pueda aportar, como siempre, no tendré ningún problema en colaborar. Y seguro que si esto se hace cinco veces más, a la que hace seis, vendrían mejores obras y más nervense. Claro, es de agradecer que todo el mundo, al tocarle en el teléfono o en el WhatsApp, no haya puesto la más mínima pega para traer un cuadro, dice bastante. Pero si cada día vamos avanzando en ese sentido, llegará a haber en el Centro Cultural una sala de exposiciones específicas, sin las ventanas esas, que va a quitarse hasta muy bien, pero que es como un cuadro. Así que yo no hago más que darte la enhorabuena y animarte, y que sigas en esta línea, que lo que corresponda a mí y a muchos más como yo, pues, será nada más que ayudarte para que siga para adelante esto. Muchas gracias. Pues nada, y bueno, se planteaba la exposición esta, conté con Antonio León, pero evidentemente somos, tanto Vicente Cáceres como yo, somos neófitos en este tema, y le pedí la colaboración, creo que a una persona que tiene bastante conocimiento del tema, y él se ofreció encantado a echarnos una mano y hacer una presentación de lo que supone la cultura en la pintura en Nerva. Juan Francisco, te lo agradezco enormemente y estamos deseosos de escuchar tus palabras. Es preciso navegar en el tiempo para llegar a comprender, no solo ya a nuestros habitantes, sino a aquel foráneo que nos visita, que nos encontramos en una población, que solo con nombrarla acude a nuestra imaginación, memorables hechos históricos de un pasado legendario, fruto hoy de la mayoría de nuestro propio patrimonio histórico. Este es derivado de una mezcolanza de culturas abiertas que vertieron sus huellas en estas tierras mineras avaladas con más de 500 años de antigüedad, fenicios, tartesos, romanos, imperios y voces de titanes, ecos, mitos y leyendas, impregnados por el azufroso olor a la pirita, y a la vez asaltados por ese característico impacto visual en un derroche de tonalidades grisáceas que extenúan a veces orlas amarilleces al paso meramente fluvial del enigmático río tinto. Muy buenas tardes, señoras y señores. Autoridades, señor Arcade de la Villa de Nerva, concejales, señor presidente de la Sociedad Centro Cultural, miembro de su junta directiva, socios, artistas, pintores, vecinos y amigos del ámbito cultural nervense. Bienvenidos una vez más a otra de las muestras pictóricas que latentemente siempre rondan nuestra población. Miren ustedes, si de algo podemos acicalarnos en el arte en este pueblo, sin la menor duda, ese es el género pictórico. No en vano. Nuestras sociedades así lo reflejan en sus salones, donde las grandes obras de sus ilustres hijos acompañan el devenir generacional de toda una transición. A pocos metros, el arte contemporáneo de este pueblo se nos manifiesta y se nos muestra en el Centro Museo Vázquez Díaz, más allá, en el ayuntamiento, con lienzos en su sala capitular, en torno a su propia historia. Al otro lado, la parroquia de San Bartolomé, con el mural del altar mayor y otra destacada y destacados insignes, casinos, sociedades, casas particulares. Cualquier afanado, ávido en cultura sabe que en Nerva está pisando un rincón del arte y no somos como quien dice más que en otros lugares, pero me quedo con la expresión última de quien nos visitaba y yo, mostrándole el edificio del ayuntamiento con una escueta explicación acusado con las prisas, llegué a escuchar aquí pintan hasta los troncos de los árboles. Fíjate, decía al principio que fruto de aquella gloriosa y masiva inmigración donde asturianos, leoneses, extremeños, valencianos, castellanos, portugueses y tantas almas se dieron cita sin precedente alguno, quizás desde la época romana y donde florecieron las culturas, donde pasó a la creación de escuelas y academias, donde impartir y quizás descubrir el arte, ese arte que dormita en el interior de muchas personas. Nerva ha sido, es y seguirá siendo una ventana permanente al arte. Es cierto que el privilegio de otros tiempos fue énfasis para que algunos saliesen de su provincia, de su región e incluso afanaran su trayectoria internacional, pero no es menos cierto que aquí está latente parte de ese legado porque, como es quien dice, el duende nace y luego se hace. Hemos sido pueblo que hemos sabido valorar el arte, así como fraguarlo, y a la vez acentuar la producción de artistas. No en vano, en esta misma exposición colectiva se refleja las generaciones de padres a hijos e incluso de maestros a alumnos que con tan cariñoso, simple y llano conocimiento en su exquisita docencia hacen que éste consiga la licenciatura de Bellas Artes. Ahí es nada. Aprender, aprendimos, aprendiendo. Permítanme felicitar desde aquí a quienes han tomado la decisión de llamar a la Escuela Municipal de Pintura con el nombre de Antonio León. Su nombre sabe a exquisitez, a dedicación, cariño y entereza. Felicitar, como no, la decisión de esta Junta Directiva, de esta sociedad que se conmueve y manifiesta en estos tiempos de acomodo y sale al paso como ejemplo de que hay cosas por hacer. Hoy se nos manifiesta en un ejemplo más de Pundolor frente a una exposición de colectivo de nuestros artistas y el legado de nuestros más insignes. Vázquez Díaz como bandera de lo internacional. Los flancos femeninos de Movesto Roldán, mi gran amigo inolvidable Antonio Romero Arcaide me decía allí estábamos todos con Fontella que era capaz de alimentarse con dos copas de aguardiente y cuando se quedaba solo conmigo me decía Pascual Guarda un genio en su interior que creo es capaz de manchar el ole. Dictoso a la rama que al tronco sale su hijo José Francisco y su técnica. Manolo Vázquez con un seguimiento infinito dibujaba a escala, a gran escala. Decía de él Antonio Rosil ha pintado tantas veces el ayuntamiento de Nerva que sería capaz de dar los primeros trazos incluso con los ojos vendados. Antonio y Mario León buena cadena generacional. Mi amigo Pérez Illeca decía si yo hablo en poesía mi amigo Mario pinta nada más satisfactorio. Elena León el transigir de la generación artística la saga. De Juan Barba todos hemos aprendido de sus connotaciones y templos de las abstractas inquietudes de Abilio Domínguez. Joaquín Ramos ya lo llevaba muy adentro. pintando aquellos dibujos en sus propios cuadernos en la escuela del Peral que más tarde han dado paso a lo que es. La profundidad de los lienzos de Marruiz te hace soñar. Leticia Zamorano la artista sorpresiva llena de inquietudes y lo que queda por descubrir en ellas. Laura Cirilo siempre aún en la distancia un exponente de plenitud Ana María Rosal de alumna a profesora todo un referente en la escuela Nervense. La grandiosidad de Ángel Escadel y los trazos sublimes de Juan Moya que hacen amar lo pictórico para perderse en cualquier aldea serrana por una callejuela de tono de la mano de Guillermo Domínguez. Señoras y señores la puesta en escena está servida en esta tarde noche decembrina de azul cobalto en los cielos plata de luna llena y en tenallas de aire fresco propio de esta fecha. Donaridades a gusto de todo y grandes galas nunca mejor dicho con los mejores adornos en la sala de esta sociedad de nuestra tierra. Bueno Joaquín Joaquín le tenemos aquí en esta exposición colectiva pero además doble protagonista también está en la cervecería. Exacto también estamos el mes de diciembre en la cervecería con Lola Romero que es mi mujer y hemos presentado hoy un tema monográfico sobre la mina el paisaje minero. Muy bien y hoy ante la llamada del centro cultural pues dispuesto ¿no? Sí yo me gusta colaborar con el pueblo sobre todo en temas de pintura y eso estoy siempre a disposición del pueblo. ¿Qué te parece lo que sea un poco pasado presente futuro ¿no? Hombre me parece una oportunidad estupenda para eso para ver pintores que ya no están pintores muy jóvenes que han terminado la Bellas Artes otros que llevamos más tiempo pero que aparecemos por aquí cuando podemos y el tema era complicado porque no había ninguna temática concreta entonces yo hablé con Fran que hacemos lo que tú quieras libre entonces claro era un tema delicado el espacio sabíamos que no éramos generosos entonces tampoco se puede traer grandes formatos para que todo el mundo tenga que vivir y en fin por eso puede ser un poco muy diferente cada uno de los temas que hemos traído porque no había nada así concreto ¿no? que eso también limita si te dicen por el tema está la gente también se queda un poco más cortada ¿y por qué te has decidido? yo he traído un paisaje minero tenía otras cosas nuevas pero no sabía qué hacer porque como estamos aquí en la cuenca pues parece que gusta más traer algo de aquí de la zona que esto ya estuvo también en una exposición la que tuviste tú solo aquí este es uno de los que traje tengo otros nuevos pero eran como te digo grandes formatos entonces era complicado eso traerlo porque a lo mejor no había espacio para todo y este es más pequeñito bueno pues un llamamiento para que la gente venga a ver esto que forma parte de nuestra historia nuestro pasado presente y como digo futuro hombre yo creo que ahora mismo el pueblo tiene un montón de opciones está también el museo con Toti que lo vi el otro día me parece una exposición muy fuerte esta exposición también es muy interesante creo que hay algo en el mercantil que me pasará ahora verla lo de la cervecería o sea que el que quiera puede disfrutar mucho de la pintura si le gusta claro en Nerva siempre el tema de festividades ha venido unido a la cultura a la cultura siempre 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 y además el otro día en Aracena alguien comentaba eso de que Nerva suena fuera de aquí fuerte por el tema de la pintura evidentemente que así siga siendo muy bien muchas gracias a vosotros venga bueno María del Mar participando también en esta exposición ella es presente y es futuro inmenso futuro y aquí un poco también con el pasado un gusto estar aquí hombre la verdad que sí que es un placer de que hayan contado conmigo en esta exposición donde participan pintores tan importantes ¿qué se siente cuando estás ahí sentada viendo la presentación y dices estoy yo aquí con Vasquez Díaz con los grandes pues la verdad que es un orgullo lo que te comento por eso porque me gustaría ser el futuro lo que tú dices vamos bueno y como estás estás ahora en un momento espléndido en un tema de cultura mucha presencia bueno la verdad que sí que intento moverme todo lo que puedo y dentro de lo que el tiempo me deja también claro me gustaría más de lo que realmente hago pero bueno ¿qué es lo que has presentado para la ocasión? pues esta obra que tenemos aquí detrás que simboliza un poco el factor del tiempo el paso del tiempo se titula Tic Tac por eso de aquello de los engranajes que lleva siempre muy presente en casi todas mis obras bueno pues la verdad es que tiene cierta envergadura y es un poco en tu estilo o sale un poco de lo que tú habitualmente haces pues la verdad que ha sido de las últimas obras que he hecho sobre todo la más grande sí y no la había llegado a exponer y entonces tenía ganas de que un poco la gente la conocieran y sí en verdad es un poquito en mi ámbito lo que pasa que es a gran escala digamos y un poco me he dejado llevar más por la mancha y por la pincela y nada disfrutar un poco ¿y uno se acostumbra ya a una determinada forma de hacer o siente necesidad también de investigar otras cosas? no claro siempre te encuentras la necesidad de seguir buscando y de encontrar tu lenguaje cada vez más y de algo que te identifique cuando vean tus cuadros diga ese es el de Marruiz bueno de todo lo que hay hoy aquí porque hay mucha gente como sea muchos grandes artistas que habrán sido fuentes para muchos de los que empiezan por ejemplo de lo que hay aquí de los autores de Nerva para ti ¿cuál fue un referente? hombre Antonio León siempre me digo sí ha sido mi profesor y ha sido todo como persona y como y como profesor de la escuela de pintura y de la escuela infantil siempre lo digo claro la influencia de Antonio va más allá de lo que tú puedas verle como pintor sino que lo has tenido también como profesor como amigo un poco como todo claro y además que siempre se preocupa por mí que no solamente ya fuera del ámbito profesional como persona y de cómo me va y de todo vale bueno y para terminar fechas navideñas y hay un sinfín de exposiciones en todos sitios en el mercantil en la cervecería en el museo Vicente Totti aquí y vosotros esto es Nerva hombre claro que sí eso es alegría de que puedan venir incluso más la gente que vive fuera que cuando lleguen en esta fecha pues puedan disfrutar del arte de Nerva y de vean lo que se hace aquí lo que se trabaja y que puedan disfrutar muchas gracias a ti bueno orgullosa de estar también en esta muestra sí muy orgullosísima por supuesto estar al lado de Antonio León de Mario León de todos mis compañeros la verdad que es muy orgullosa eso es lo que estamos comentando un poco con todos pasado, presente y futuro claro la verdad que hay una muestra muy completa porque es eso está desde Modesto Rordán que yo lo he admirado muchísimo y hasta Mar Ruiz que creo que es la más joven en Cadel también hay una muestra muy completa ¿qué nos has traído? pues he traído el último trabajo que hice en el certamen de pintura que creo que me cogisteis trabajando en él y es un fragmento de dos partes de agua que se mezclaban en peña de hierro me pareció interesante hombre está un poco resaltado el color y nada lo realicé el día del certamen y lo he lo he retocado un poco en casa y me ha parecido interesante traerlo traerlo aquí porque es uno de los últimos trabajos que hice el sello de un artista es importante probablemente aquí reconozcamos a un Vasquez Díaz o cualquier otro gran autor y con Leticia eso pasa ¿no? uno ve tu cuadro y dice esto es Leti sí la verdad que la gente que lo conoce siempre lo suele reconocer creo que sí que es la composición el contraste de colores y yo creo que sí que es muy reconocible muy bien bueno y de todo lo que hay aquí algún referente para ti Modesto Roldán me ha dicho que te gustó Modesto Roldán lo conocí de pequeña porque venía a casa y Mario León que fue mi profesor de la escuela de pintura Mario León también siempre me ha encantado y un pueblo que ahora mismo tiene exposiciones por todos sitios esto es Nerva claro hombre eso en la cervecería creo que hay una muestra en el mercantil también participo con una obra Vicente Tó tiene el museo Vicente Tó tiene el museo eso es bueno sobre todo ahora en la fiesta navideña que viene mucha gente del pueblo que vive fuera pues que pueda que pueda ver muchas gracias gracias a vosotros bueno supongo que orgullosa de participar hoy también aquí sí y además muy muy contenta porque Antonio León hacía muchos años que no lo veía y fue mi profesor y la verdad que la exposición me ha sorprendido porque ha sido un poco todo corriendo no sabía que había esta exposición hasta hace poco pero muy contenta de participar una buena manera una buena manera de ver como estamos comentando con todos pasado presente futuro también sí además en este cuadro yo quería agradecer porque un amigo fotógrafo me regaló la fotografía para pintarla de las dunas de la redondela se llamaba Enrique Rincón Rufo y ha fallecido entonces él me dijo si alguna vez pintas mi cuadro me avisa para ir a ver la exposición así que como homenaje a él pues aquí está mi cuadro pues yo estoy seguro que en algún sitio lo está viendo muchas gracias bueno y de todo lo que hay aquí hoy para ti que ha tenido una mayor influencia que pintores o artistas son los que más te han calado a ti yo conozco la obra de Antonio Alcaide que me gusta muchísimo el colorido de Antonio León que siempre me ha gustado mucho sus paisajes él me enseñó a pintar y luego pues la gente joven que hay alumnos míos también y no sé es increíble como nos decía María del Mar también Antonio León tiene una especial influencia sobre muchos jóvenes claro porque él ha educado a varias generaciones la pintura entonces se nota y ahora mismo en qué momento estás yo trabajo como monitora de cerámica en un centro para personas con discapacidad intelectual y lo que es la pintura y eso es poco porque no tengo mucho tiempo pero lo intento pero no se olvida ¿no? no, no sigo, sigo muchas gracias muchísimas gracias bueno, José Ángel Bermejo perfectamente podría estar también en esta exposición porque además la pintura también es algo que ha labrado desde hace mucho tiempo pero viene un poco en representación de Pascual ¿no? sí, efectivamente se encuentra un poco indispuesto José Francisco y me ha pedido que venga su nombre y le represente bueno, ¿y qué te parece? esta exposición se ve un poco de pasado presente futuro de nuestros artistas pues este tipo de exposiciones son de lo más bonitos que se pueden encontrar porque lo que tú acabas de decir hay representación de todas las etapas y de todos los estilos y hay desde lo más clásico hasta lo más lo más moderno pasando por por todos los intermedios y hay una amplia representación de estilos y de edades no de pintores eso es lo cual asegura también el futuro porque viene sangre nueva potente eso es importante los cambios generacionales que que tengan una transición breve y y hay aquí como te digo diferentes generaciones de pintores desde prácticamente críos hasta de los más veteranos incluso algunos desaparecidos lógicamente y ver mejor ahora el capítulo de la pintura ¿dónde lo tiene? ¿un poquillo apartado? pues como pintor ya hace años y años que que no toco los pinceles pero la afición sigue ahí y como como espectador pues no dejo de visitar todo lo que puedo bueno y al encontrarte en un ambiente como este ¿no te empiezan a reverdecer viejos laureles? tú sabes que el que me hizo pintar algo últimamente fuiste tú con el tema del libro de Lidia y ahí saqué lo que pude y la verdad es que cuando no hay tiempo pues no hay tiempo y muchas veces si tuviera uno más ocio más tiempo para para otras cosas pues quizás reverdeciera esos laureles que tú dices entonces recomendamos a los nervenses que vengan a ver esto obviamente no se no se lo deben de perder nadie tanto el que ha sido a la pintura como el que no es aficionado esto es un regalo para la vista que todo el mundo creo yo que debería de ver esta singular exposición viene a coincidir en el tiempo con otras tantas que se muestran durante estos días de fiestas navideñas en diferentes puntos de la localidad minera y que viene a corroborar el lema del que los nervenses se sienten tan orgullosos Nerva tierra de artistas y que se sienten